Si eres fabricante de helados o paletas, no puedes faltar al Dairy Summit México 2023, el evento que reúne a toda la industria láctea en un solo lugar. Aquí podrás encontrar soluciones a tus necesidades, aprender de los líderes del mercado y hacer contacto con otros profesionales. ¡Inscríbete ya y sé parte de esta gran experiencia!